que no se hagan de la boca chiquita también y no eran ellos, eran como 200 o 300 mototaxis lo que pasa es que ellos ya tienen broncas allá también por lo nuevo por eso están divididos pero en su momento eran un chingo de mototaxi los que estaban ahí y con palos a ver, yo bajaba en mi carro particular y así me hacían con la vinza ¿de qué se trata? con el palo, con su tubo así me hacían en mi carro particular ahorita están diciendo que los agresivos somos nosotros pero por qué, porque a como te tratan hay que tratar, ¿no? deben de ser que nosotros más conscientes porque si nosotros actuáramos igual que ellos estamos recetando a los que ustedes están haciendo porque si no, ya viéramos actuado una hora, una hora de hecho ya, una hora y ya ya pasaron meses vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo ahora vamos a ponerle al día de las motos se piche pedo, ¿no? abrace, abrace abrace, abrace abrace, abrace abrace, abrace